Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos señoras y señores, tengan todos muy buenos días, feliz despertar, buena mañana, excelente amanecer. Arrancamos hoy es domingo 19 de mayo, 19 de mayo del año 2024. Estamos en la Radio Nacional de Colombia para presentar el programa Voces del Senado. Este es el programa institucional del Senado de la República y esta semana hubo intensa actividad legislativa que desarrollaremos en los próximos minutos. No sin antes recordarles que próximamente se va a llevar a cabo la rendición de cuentas de esta mesa directiva del Senado de la República, integrada por Iván Name Vásquez, por María José Pizarro y por Didier Lobo Chinchilla. Es la mesa directiva del Senado de la República. Y también queremos que los colombianos nos sigan a través de la app Senado. Toda la información, todas las plataformas, todos los canales para que usted conozca claramente el trabajo, la actividad legislativa que desarrolla el Congreso colombiano. Bienvenidos a la información. Atención que fue aprobado en plenaria en segundo debate el proyecto que beneficia más de 300 mil campesinos productores de panela. La noticia con Rodrigo Elías Valéndez. Pepe, siguen las buenas noticias para el agrocolombiano porque los pequeños productores de panela serán beneficiados con un proyecto de ley que se aprobó en segundo debate en la plenaria del Senado y que les permitirá a más de 375 mil campesinos sacar adelante su pequeña producción de panela. El ponente, senador Pablo Catatumbo, explica los alcances de la medida. Sí, mira, este es un proyecto muy importante porque Colombia es el segundo productor mundial de panela después de la India. Pero además la panela no solamente que es un producto agropecuario muy importante para nuestros campesinos, sino que le da empleo a más de 375 mil campesinos. Y sí hay unas leyes que están establecidas, pero que dejan un vacío para los campesinos pobres. Dejan algunos vacíos que pretendemos llenar con este proyecto para que el Estado se apersone del fomento de la producción, del mejoramiento de las calidades y también fomentar la compra de trapiches. Porque hay muchos campesinos pobres que en Colombia no tienen un trapiche y les toca molero con una mula o con un caballo. Hay gente que muele con gente y hasta con motos. La senadora Gloria Flores también resaltó la importancia de este proyecto. El de la panela que esperamos se responda a los campesinos colombianos, especialmente aquellos territorios donde viven de la panela. Los trapiches, el sector panelera ha sido muy afectado y la panela es una enorme posibilidad alimentaria para nuestro país y para el mundo y hay que posicionarla además con una buena promoción a nivel internacional para que consuma menos azúcar y más panela. Esta iniciativa pasará a la Cámara para seguir su trámite legislativo. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica para Perros y Gatos. Le damos un saludo muy especial a todos los oyentes que nos escuchan en esta mañana. Hablamos con la senadora Jenny Rosso, quien es autora del proyecto de ley que habla sobre el programa de esterilización para perros y gatos. Esto fue lo que nos contó. Hoy fue una jornada legislativa con dos grandes logros. Primero, celebramos que el proyecto de ley 261 de Senado, del cual soy autora, junto con la senadora Andrea Padilla, hoy fue aprobado en último debate en Cámara de Representantes y pasa a sanción presidencial para hacer ley de la República. Esta importante iniciativa crea el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros como método de Control de Natalidad con el objetivo de combatir el maltrato e indigencia animal. Tres millones de perros y gatos en situación de calle en Colombia serán beneficiados con el programa de esterilización, el cual será financiado el 100% por la nación para municipios de categoría quinta y sexta. Continuaremos trabajando en pro de los que no pueden hablar. Gracias, senadora Jenny. Estas noticias son muy positivas tratándose de nuestros peluditos muchas veces olvidados. Diana Morales, Voces del Senado. Voces del Senado, Programa Institucional del Senado de la República. Estamos en la Radio Nacional de Colombia. Buenos días. A plenaria pasa el proyecto que busca la buena utilización de residuos sólidos. ¿En qué consiste? Geraldina Ávila lo explica. La reutilización de los residuos sólidos traería grandes beneficios en temas ambientales en Colombia. Por eso, esta semana, en Comisión Quinta del Senado, fue aprobado el proyecto que impulsa la gestión integral de los residuos sólidos. El senador Didier Lobo Chinchilla, ponente de esta iniciativa, nos cuenta cómo se busca minimizar el impacto ambiental, reducir la contaminación de fuentes hídricas y la producción de gases de efecto invernadero. Hoy, más del 35% se pierde. Hoy la industria se ha dedicado a hacer puro consumismo. El tema empresarial, que no se puede reutilizar. Lo que buscamos nosotros es poder minimizar el impacto ambiental, también generar oportunidades de empleo, el aprovechamiento de estos residuos sólidos que nos sirven para generar energía, que nos sirven también la reducción de los gases de efecto invernadero, entre otros. Entonces, de verdad que muy contento, muy complacido con la aprobación de este proyecto y que esperamos que antes del 19 de junio que salga este Congreso se dé el segundo debate en plenaria. Senador, ¿y cómo se verían beneficiadas las zonas rurales con este proyecto? Hay poco o nada, prácticamente no se recolecta los residuos sólidos. Esto contamina la fuente hídrica, esto contamina el medio ambiente, pero además no se aprovechan los residuos sólidos. Aquí, en este proyecto, está incluido toda la zona rural, todo el fortalecimiento de las pequeñas microempresas, los recolectores de las asociaciones, cómo apoyarlos con Capital Semilla para hacer del residuo sólido una gran oportunidad, una potencia en materia de generación de empleo. Geraldine Ávila, Voces del Senado. Más reacciones sobre el proyecto de la utilización adecuada de residuos sólidos. Ampliamos, conocemos Voces. Enrique Castañeda. Y continuando con temas que fomentan la protección del medio ambiente en el país, acá en Voces del Senado, estuvimos hablando con el integrante de la Comisión Quinta, el conservador Miguel Ángel Barreto, quien se refirió a la aprobación de este proyecto que busca prevenir la producción de gases de efecto invernadero e incentivar la reutilización de bienes y servicios. Dejen un manejo adecuado a sus basuras. Un país como Suecia aprovecha el 90% de las basuras. En Colombia solamente llegamos al 17%. Hoy Colombia tiene 165 rellenos sanitarios, de los cuales en cinco años el 50% pierde su vida útil. Hoy con este proyecto de ley nosotros queremos ordenar en Colombia de manera estructural el problema de las basuras. Por supuesto, trabajar en el tema de la economía circular, permitir un trabajo digno y rentable a los recicladores de las basuras y que Colombia llegue a un aprovechamiento del 50%, del 60% y para eso se necesitaba la ley, la reglamentación para seguir trabajando en la defensa de nuestro medio ambiente. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Aquí hablamos con los senadores en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia para conocer sus impresiones frente a la posibilidad de ampliar el cupo de endeudamiento. Desde la Comisión de Presupuesto, el senador Wilson Arias del Polo Democrático, congresista del Valle del Cauca, ante la solicitud del gobierno de ampliar el cupo de endeudamiento recurriendo a la utilización de 17 mil millones de dólares para apertura de créditos en fin de ter, subsidios para energía y, entre otras cosas, fortalecer la concesión de la vía al llano consideró. Bueno, me parece adecuado. No es como en otras oportunidades, inclusive, que han catalogado deuda odiosa a la que adquiere América Latina. Es decir, para guerra, para implementos militares o sencillamente para darle un respaldo al sector financiero parasitario y especulativo. No. En esta oportunidad es para pensar en respaldo de los proyectos de inversión hacia el sector productivo, especialmente a nivel territorial y a los de la media, pequeña, microempresa, en fin de tener un propósito integral que tiene como propósito robustecer la economía real colombiana, de modo que me parece de la mayor importancia en los momentos en los cuales en el mundo hay visos o de recesión o de una muy grande desaceleración económica. Desde la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, Imelda Daza, también integrante de la Comisión de Crédito Público, dio su respaldo y aprobación a la utilización de los 17 mil millones de dólares para la reactivación de la economía, siempre y cuando se logre la refinanciación de las deudas que con anterioridad fueron adquiridas por gobiernos de turno. Pero también la senadora del Partido Comunes llamó la atención al Banco Agrario, que al parecer ha dejado de lado el origen de su creación, apartándose de su función social. La pequeña y mediana industria, la micro, pequeña y mediana industria, que es la gran generadora de empleo, necesita con urgencia facilidades crediticias, financiación oportuna, pertinente, barata y rápida. Crédito popular es urgente. Claro que el Banco Agrario tendría que cambiar sus políticas porque hasta ahora no han querido facilitar el uso de ese crédito popular por parte de las micro, pequeñas y medianas industrias. Entonces también habría que hacer la observación al Banco Agrario para que flexibilice sus posturas porque se está comportando como un banco privado, agiotista e incomprensivo de las problemáticas que afecta a los microempresarios. La magia del séptimo arte es un privilegio que nos ha regalado el siglo pasado y del cual quienes han tenido la oportunidad de disfrutarlo conoce el valor que tiene para la cultura no solo de un territorio particular sino del mundo. Es por eso que con el objetivo de llegar a las zonas más apartadas o en donde difícilmente se tenga acceso a esta posibilidad, los senadores de la Comisión Sexta aprobaron la iniciativa que lleva al cine al campo colombiano. Sobre el hecho, el senador ponente Robert Daza de la coalición Pacto Histórico manifestó. Es decir que este proyecto lo que busca es fomentar el acceso a las poblaciones que no tienen condiciones de acceder a este importante arte y que pues ya a través de las normas que se aprueben en política pública se podrá facilitar que estos estratos 1 y 2, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afros tengan la posibilidad de disfrutar pues de este importante acto. El senador Daza también se refirió al rol que cumplirá el gobierno en esta política de estado en la que se ofrece a la población colombiana enriquecerse culturalmente de la cinematografía nacional. El gobierno nacional encabeza del Ministerio de Culturas, Artes y Saberes y sus entidades adscritas serán encargados de la elaboración y formulación e implementación de la política pública de apoyo al cine colombiano. La iniciativa fue respaldada por los integrantes de la comisión coincidiendo en el impacto que tendrá para las zonas más vulnerables del país. Esto dijo la senadora de la misma colectividad, Sandra Jaimes. Así que llevar el cine colombiano a todos los rincones de nuestro país es quizás una herramienta que nos permite hacer extensión de nuestras culturas, ya que el cine en el cine confluye el teatro, la música, la literatura, la pintura, la arquitectura y la normatividad que a lo largo de estos años se ha ocupado de alimentar la creación de producciones colombianas, pero no del público y de cómo eliminamos barreras de acceso que permitan que todos y todas, no importa el lugar, tengamos acceso al séptimo arte como es el cine. Una vez aprobada se espera su discusión en la plenaria. Alexander Ariza, Voces del Senado. Voces del Senado, muy buenos días, gracias por acompañarnos en La Guajira, también por acompañarnos en el Cesar. Irregularidades presentes detectadas en el sistema de salud ofrecido a los docentes del país ha generado controversia nacional. Hablamos con la senadora Sandra Jaimes, informa Diana Morales. Así es, Pepe. Hoy hablaremos de un tema que ha tenido con gran preocupación a los docentes del país, ya que se presentan dificultades con el sistema de salud ofrecido por el gobierno. Teniendo en cuenta esto, se llevó a cabo un debate de control político para exponer estas inconsistencias. Esto fue lo que nos contó la senadora Sandra Jaimes. Como senadora de la República, siendo la voz de los maestros de Colombia, quiero presentar un saludo muy especial y agradecer por todos esos videos que me allegaron, todas las quejas que me hicieron llegar para haber realmente presentado un informe completo en el debate de control político que llevamos hoy, el día de hoy, 15 de mayo, Día del Educador en la Comisión César. Quiero precisar algunos aspectos. Primero, en este debate de control político, dejé claro que sí hay unas irregularidades y que la FIDU previsora, quien ha administrado los recursos del Magisterio por más de 30 años, no cumple con los lineamientos que orientó nuestro presidente Gustavo Petro para el nuevo modelo de salud del Magisterio. Segundo, que todas las condiciones estaban dadas, los recursos y los lineamientos, y que no se le ha cumplido al Magisterio colombiano. Y tercero, nuestra ministra de Educación se comprometió ya inmediatamente a intervenir en la revisión de qué es lo que está pasando, porque hay unas directrices claras por parte de nuestro gobierno. Este debate continúa, maestros. Vamos por ese derecho a la salud digno, como se lo merecen los maestros. No vamos a permitir que se siga haciendo negocio con el dinero de la salud del Magisterio de Colombia. La senadora Esmeralda Hernández hace un llamado a la plenaria de la Cámara de Representantes para votar proyecto que prohíbe las corridas de toros. ¿Qué dijo la congresista? Informa Rodrigo Elías Meléndez. Pepe, buenos días. Manifestando gran inquietud por la manera en que, desde hace varias semanas, el proyecto que busca prohibir las corridas de toros, las riñas de gallos, coleo y otras actividades donde se maltratan los animales, la senadora Esmeralda Hernández, reconocida animalista, llamó la atención a sus colegas de la Cámara de Representantes para que puedan votar esta iniciativa. No solamente se detiene la agenda legislativa para votar o para aprobar el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros, sino en general. No se avanza, no se decide frente a proyectos que hoy se encuentran en cuarto debate y que no se han podido dar en la plenaria de la Cámara de Representantes. Yo quiero hacer un llamado muy especial y muy fraterno a la Cámara. Tenemos que venir, tenemos que tomar una decisión, tenemos que dar el debate con argumentos y tenemos que votar. Para eso nos pagan más de 40 millones de pesos y para eso nos eligió la ciudadanía, para dar los debates de cara al país, de cara a la ciudadanía. La senadora Hernández también llamó la atención a la Comisión de Ética para que resuelva las recusaciones que se han presentado alrededor del proyecto. La Comisión de Ética se ha convertido simplemente en un eslabón para torpedear y para dilatar los proyectos y los debates importantes que tiene que darse en el Congreso de la República de cara al país. Lo que ha sucedido es que todas las recusaciones completamente infundadas que no cumplen con requisitos debieron haberse rechazado de plano y ya debió pronunciarse la Comisión de Ética desde la semana pasada cuando recusaron a los congresistas y aún no se ha hecho, no se tiene previsto. Yo le pido garantías a la Comisión de Ética, le pido que actúe conforme a la Constitución, conforme a la ley, que dé una resolución de fondo a esta situación para que desenrede la agenda legislativa, para que desenrede la red y a la Cámara de Representantes. Este proyecto es muy importante para el país y refleja la lucha de animalistas, pero que también enfrenta la situación de las personas que viven de estas actividades y que reclaman, en lugar de una prohibición, una reglamentación y oportunidades de trabajo, si se llegara a impedir este tipo de actividades en Colombia. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Un llamado a la ministra de Agricultura frente al tema del catastro multipropósito hizo un senador del Centro Democrático. ¿De quién se trata? No se lo cuenta Alexander Ariza. La Comisión Quinta, encargada de temas ambientales de agricultura y desarrollo del campo, ha venido manifestando con preocupación la situación que está ocurriendo con el catastro multipropósito, pues, según advierten senadores de esta comisión, el monto del impuesto predial unificado podría afectar a miles de familias en el país. Desde la bancada del Centro Democrático, el senador Andrés Guerra Hoyos hizo un fuerte llamado a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, para que cumpla con el debate fijado en esta célula legislativa y se conozca cuáles van a ser las soluciones que dará el gobierno. Que hoy se dice que ya se ha implementado en más de 100 municipios de Colombia y no es cierto. La realidad es que apenas integralmente urbano y rural hay unos 65 municipios y el gobierno habla que serán 660 municipios, pero en esa implementación del catastro multipropósito ha aumentado el impuesto predial unificado en el 100, 200, 300 por ciento. Y en todos los municipios donde ya está implementado ya hay quejas, hay congelación, hay demanda. Qué bueno que el director del IGAC, qué bueno que la ministra de Agricultura, pues después del 19 de marzo, que se cumplen dos meses de espera en la comisión quinta, pues se hagan presentes. A uno le duele mucho porque uno en este escenario es primíparo. Segundo, uno es un hombre decente, tranquilo, prudente. Así me enseñaron y así me educaron. Pero lamentablemente uno se empieza a dar cuenta que en el escenario del Congreso, si uno no putea, si uno no habla duro, si uno no tira los vasos, entonces las presidencias ni de las comisiones ni de las plenarias le ponen a no cuidar. Para los que estamos primíparos, que hacemos bien las cosas, que somos disciplinados, que somos juiciosos, no, déjenlos que esperen, que ellos tienen paciencia y así no es. El debate, de acuerdo con el senador Andrés Guerra, quedaría nuevamente citado para el próximo 22 de mayo con la ministra de Agricultura Jennifer Mojica, Alexander Ariza, Voces del Senado. En la nota musical dominical, hablamos sobre el artista Blanca Uribe, una pianista muy reconocida en el ámbito clásico, musical y pedagoga de la Universidad Nacional de la Cátedra de Piano. Marlon Yepes presenta la información. Un fraternal saludo para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy en la nota musical, vamos a hablar de la maestra Blanca Uribe, quien es una reconocida pianista colombiana que ha sido figura destacada en la escena musical y que ha realizado importantes contribuciones en la cultura y en la música clásica de nuestro país. Blanca Uribe ha realizado numerosas grabaciones y conciertos tanto en Colombia como en el extranjero, interpretando un amplio repertorio que abarca desde obras clásicas hasta composiciones contemporáneas. Su virtuosismo y sensibilidad interpretativa la han convertido en una de las pianistas más destacadas de América Latina. Asimismo, Blanca Uribe ha sido una figura importante en la promoción de la música clásica en Colombia, tanto a través de sus interpretaciones como de su labor pedagógica, ya que ha sido una destacada profesora de piano en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Colombia, donde ha formado numerosos pianistas que han destacado en el ámbito nacional e internacional. Blanca Uribe ha contribuido significativamente en el desarrollo cultural y musical de nuestro país, tanto a través de su labor interpretativa como pedagógica, dejando un legado imborrable en la escena musical de toda Colombia. Marlon Yepes, Voces del Senado Y en esta sección de ¿Qué fue lo más viral? Esta semana también Geraldine Avila habló con la senadora Andrea Padilla sobre el proyecto de esterilización para gatos y perros en el país. Este tema lo abordamos y lo desarrollamos aquí en Voces del Senado. En lo más viral de esta semana les contamos que el proyecto Esterilizar Salva, que crearía el Programa Nacional de Esterilización Gratuita para enfrentar la problemática de animales en condición de abandono en el país, fue aprobado en el Congreso de la República. La senadora Andrea Padilla, autora de este proyecto, en su cuenta de Instagram explica de qué se trata la iniciativa y a quiénes beneficiaría. Esterilizar Salva, ¿qué fue lo que se aprobó? La creación del Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros. Una verdadera política de Estado entra a regir. ¿Quiénes serán los beneficiarios? Los gatos y perros sin hogar, de poblaciones vulnerables, albergados por fundaciones y hogares de paso, pero también gatos y perros de familias de grupos A, B y C del CISBEN. También los municipios podrán ofertar esterilizaciones a bajo costo para las familias de los grupos D del CISBEN. ¿Cómo se implementará el programa? A través de las unidades móviles, quirúrgicas y de puntos fijos, para que no haya barreras de acceso y para que el programa llegue a la ruralidad, veredas, corregimiento, grupos étnicos. En fin, para que no haya límites en la prestación del servicio. Se implementará a través de las alcaldías municipales, vedurías, afiladísimas, con el programa. ¿Cuándo empezará a regir? Tan pronto el presidente sancione la ley, correrán máximo seis meses para que el Ministerio de Ambiente reglamente el programa. Haremos toda la tarea para que en el Presupuesto General de la Nación del 2025 ya esté el recurso, de modo que en el primer semestre del año entrante ya estemos viendo materializado esterilizar salva en todos los municipios del país. ¿Cuánto costará? Ese presupuesto lo definirán entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que ya los alcaldes no podrán decir que no tengo plata porque el presupuesto, o más bien el dinero, vendrá de la Nación. El Ministerio de Hacienda entregará al Ministerio de Ambiente, quien recibirá en un fondo cuenta, y ese recurso bajará a las alcaldías municipales para la implementación de esterilizar salva. Geraldina Avila, Voces del Senado. Amigos, gracias por su compañía. Para nosotros es un inmenso placer estar siempre en la Radio Nacional de Colombia para presentar toda la información legislativa. Voces del Senado, el presidente de la corporación es Iván Name Vásquez. Robinson Castillo es el jefe de información y prensa. Este equipo de comunicadores liderado por Alexander Arisa, Rodrigo Meléndez, Edgar Enrique Castañeda, Hernando León Banegas, Marlon Yepes, Geraldine Avila, Diana Morales y José Alfredo Fruto se despide, pero volveremos Dios mediante el próximo fin de semana con más Voces del Senado. Gracias por la compañía. Hasta entonces. Permiso.